Se están olvidando del escándalo del NACO que sacudió o salpicó al gobierno de Xiomara Castro en Honduras. La presidenta no se pronunció al respecto. Se dice que las fuerzas militares podrían estar permeadas también por el NACO. Y entre tanto de un álbum presidencial salen unas fotografías que ponen en entredicho algunas cosas. Ese es el tema hoy de conversaciones aquí en IMPOLITIC donde un invitado nos hará claridad de todos estos temas y desde luego dará tarjeta roja a quien en unos segundos. Se dice que le quieren bajar la espuma al escándalo de los NACOvideos conocidos recientemente por una agencia que dio a conocer este tema y que involucró a la presidenta o la familia o mejor al cuñado de la presidenta Xiomara Castro. En este momento nos encontramos con Gilberto Río, es portavoz o digamos vocero del partido de gobierno, quien nos explica un poco qué es lo que está ocurriendo. Bienvenido Gilberto y estamos diciendo según algunas versiones que se quiere ocultar esto por parte del gobierno. Muy agradecido siempre por la oportunidad de hablar con ustedes y aclarar esta situación. Primero, bueno, yo creo que ha habido un esfuerzo importante de la oposición política en nuestro país para tergiversar, digamos, las imágenes que nosotros vemos ahí, porque para ese año, para el año 2013, que es donde date el video, es decir, hace más de 11 años, estas personas que aparecen ahora reconocidas como antes, en aquel momento no tenían el perfil de serlo. Y como dirigentes del partido, pues es natural que todo dirigente se reúna con empresarios, con otros ciudadanos y reciba apoyo de la población para campañas políticas. Y si usted puede ver la totalidad del video, no hay nada, digamos, que sugiera que ese dinero es expresamente del narcotráfico, ¿verdad? Aunque sí, de los que aparecen ahí, luego con los años se sabría que efectivamente eran empresarios vinculados o abiertamente a las personas, digamos, como primera función. Bueno, en este caso, el hermano del presidente Zelaya, pero que no corresponde ni siquiera en tiempo, digamos, a momentos donde estuvieran trabajando juntos, porque el presidente ni siquiera estaba en el país. Es un video que la Embajada Norteamericana conservaba de las investigaciones de la CIA y de la DEA, y que tiene una intención, digamos, muy aviesa, abiertamente, para perjudicar precisamente la imagen de la presidenta Xiomara Castro, pero que de ninguna forma, a mi criterio, pues, le toca, digamos, pagar esas cuentas. Pues él ha sido retirado del partido, ha renunciado al partido, y también ha renunciado al Congreso y a supuestos que ocupaba por parte de Libertad y Refundación. Por este tema, que es una prueba fehaciente, su presencia y sus contactos con los narcotraficantes, ¿él hoy qué está haciendo? ¿Está en prisión? ¿Está detenido? ¿O no? No, no. El video, digamos, por haber estado reunido con ellos y haber platicado en ese video de que iba a recibir fondos de campaña, eso no constituye delito. Habría que probar, ¿verdad?, si recibió dinero, habría que probar si hubo inversión de ese dinero en campaña. En el caso del tema de extradición, que se especulaba que con ese video podían extraditarlo, pues ya prescribe, porque también, si fuera un caso, digamos, de narcotraficantes, debería tener al menos 10 años y tiene 11 años el video. Pero es una muy mala imagen para un país. Absolutamente, absolutamente. Es una vergüenza para el partido y es un muy mal momento para el gobierno y es un golpe duro porque se trata de un dirigente connotado, porque se trata de un miembro de la familia Zelaya. No, eso yo creo que hay que enfrentarlo paladinamente, pues fue algo totalmente inesperado para nosotros. Señor, pero si eso es un comportamiento, una conducta claramente del señor Zelaya, ¿por qué ustedes tratan de acusar al gobierno estadounidense de que es algo que se está promoviendo en contra del gobierno de Xiomara? Por los tiempos del video, básicamente, ¿en qué momento he sacado el video? En un momento en que la presidenta, después de que nuestro jefe de las Fuerzas Armadas y en ese momento también el ministro de Seguridad visita en Venezuela, el Comando Sur y algunos voceros norteamericanos dicen que nos hemos reunido con un presidente, ¿verdad? Porque ellos tienen estigmatizado al gobierno de Venezuela y será su criterio, pero no será el criterio de nuestro gobierno, como el gobierno que dirige el cartel de los soles y como abiertamente, incluso hasta recompensas tienen por el presidente Nicolás Maduro, ¿verdad? De 15 millones de dólares por su captura o por datos para capturarlo, una cosa así. Entonces, a la presidenta Xiomara le molestó muchísimo y dejó en suspenso el tratado de extradición, que además puede aplicarse durante seis meses más porque tiene que ratificarlo el Congreso Nacional, y ellos dijeron, ¿verdad?, al sacar el video que nosotros lo hacíamos por proteger a Carlos Zelaya, y de ninguna forma fue por eso, pues fue una reacción ante esas indiscreciones o esas indirectas o esas manifestaciones que no son propias de un diplomático y que siempre están en la línea del injerencismo norteamericano. ¿Por qué los capos siempre están en América Latina y los capos y los que distribuyen el consumo en Estados Unidos, pues tampoco nunca caen? Pero creo que muchas veces es porque se ampara, y en este caso la no extradición podría generar eso. ¿Qué es lo que está pasando allí en Honduras? Sí, y fíjense que también, nosotros estamos abiertos al tema de la extradición, creemos en la extradición, es un buen mecanismo. O sea, el señor Zelaya podría ser extraditado en los próximos seis meses. Y si tuviera un, digamos, si ese video constituyera una investigación y encontraran alguna prueba de que él se ha vinculado al narcotráfico, por supuesto que sí, podría ser extraditado. Pero es que la conversación es muy clara, más de 650 mil dólares, hay unos direccionamientos, un ofrecimiento de unos carros para la campaña, en fin, hay pruebas. Y lo que pasa es que no se dice abiertamente de dónde viene el dinero, y en ese momento, como le digo, esos empresarios eran uno más, digamos, de los empresarios del país. No, pero es que son narcotráficos, lo señalan como un... En ese momento, no eran los áreas. En ese momento, no se sabía que eran narcotráficos, se trataban como empresarios. Pero digamos que se hubiera sabido, o digamos que era público, aún así, el hecho de recibir dinero del narcotráfico para campañas no constituye uno de los elementos para activar el auto acordado y extraditar a Carlos Zelaya. Señor Río, le voy a poner este ejemplo. Usted fue violentado hace cinco años por alguien, gravemente. Lo capturan. Identifican que efectivamente fue el que le propinó eso. ¿Usted qué hace? Procedo, claro. Exacto. Y digo que hagan lo correspondiente a la justicia. Así es. O lo dejan en libertad. No, claro. Procedemos de igual manera. No, totalmente. O sea, sí. El delincuente va a decir, yo no fui, yo antes no era delincuente o pudo haber sido delincuente. Se va a amparar dentro de la defensa. ¿Usted aceptaría eso? No, claro. No sería correcto, ni lo estoy poniendo, digamos, desde un punto de vista parcial. No, sino que desde el punto de vista legal. No, a mí me encantaría que todo el que tenga que ver con el acuerdo sea procesado, sea encarcelado. Yo soy partidario de eso también. Sobre todo los que no hemos participado nunca de un ilícito lo vemos realmente muy mal. Pero le digo en referencia al tratado que existe, no incluye, pues, en la tipología que existe de delitos, eso no lo incluye. Y esto no es lo que le está criticando al gobierno hondureño. Ese proceder es como estar amparando a los narcotráficos, a las personas que han tenido contacto con los narcotráficos. ¿Contacto? No, ¿verdad? Porque, bueno, sería muy extenso, ¿verdad? Póngale que aquí habían dos empresarios fuertes del narcotráfico. Uno tenía casi que 40 mil empleados, digamos, en su empresa. Imagínate, tendría que extraditar a toda la población. Porque sí, hay mucha inversión que viene también del narcotráfico. Pero sí, los que han cometido delitos sí deberían ser extraditados. Al momento se han llevado altos capos y personas que, digamos, los financieros, las personas que transportaban, militares, y, bueno, al propio presidente de la República lo extraditaron, ¿no? Que es Juan Orlando Hernández, que está cumpliendo condena ya por contribuir a la conspiración para llevar a Estados Unidos. Entonces, no es el caso del diputado Zelaya, pero que si eso también es un delito, pues, obviamente que se proceda contra él. Actualmente, y cifras de ustedes mismos allí en Honduras, dicen que el trabajo en contra del lavado del dinero no ha sido el más efectivo. De hecho, 45 personas vinculadas al lavado de dinero han sido dejadas sin libertad. ¿Esa no es otra muestra de que no se está luchando contra este flagelo? Sí, no, mire, esas cifras yo no solo las comparto, sino que las acuerpo en el sentido de que debe ser una denuncia. Y lo que se traduce es el poder financiero, el poder de los bancos, porque ellos son los que en realidad lavaron los activos abiertamente por muchísimos años, principalmente en el gobierno de Juan Orlando Hernández, que fue la dictadura. Y créame que en eso va a haber, al momento, 100% de impunidad, porque el aparato de justicia no es más fuerte que el aparato de justicia en la región. ¿Usted dice que es el banco el responsable? Sí, claro, los bancos son increíblemente responsables de esto. ¿Son los bancos los que están lavando? Sí, claro. Además en Honduras ha sido muy público, porque uno de los banqueros principales pagó cárcel en Estados Unidos por contribuir al lavado de activos, que es el empresario Gianni Rosenthal Oliva, presidente ahora mismo del Partido Liberal de Honduras. Y él mismo, en su juicio, denunció que más del 93% de las instituciones financieras del país lavaban activos del narcotráfico. O sea que aquí en Honduras se ha normalizado el tema del lavado de activos a nivel de instituciones financieras. ¿Y qué está haciendo el gobierno de Xiomara Castro para evitar? Denunciando, avanzando a partir del rescate de la Corte Suprema, o por lo menos como le llamaba, le decía yo, un rescate parcial, haber colocado también, ayudado a colocar a alguien también imparcial en la Fiscalía General de la República, que ya tiene los primeros requerimientos fiscales y también investigaciones en esas líneas para poder llegar al fondo de este asunto. Pero sí le digo, se normalizó bastante, y no de ahora, y ni siquiera de la narcodictadura, sino de al menos los últimos 15 años en el país. ¿Narcodictadura? ¿Usted habla de narcodictadura en qué periodo? Bueno, principalmente después del golpe de Estado. Recuerde que Porfirio Lobo fue el siguiente presidente después de Roberto Micheletti, que fue el que estuvo siete meses después del golpe de Estado. El hijo mayor de Porfirio Lobo Sosa fue condenado a 34 años en Estados Unidos por narcotráfico. Luego, en el caso de Juan Orlando, el presidente que lo sucedió, que estuvo ocho años en el poder, su hermano estaba preso primero por narcotráfico. Su hermana murió en un accidente aéreo muy extraño, y luego él también está preso en Estados Unidos por narcotráfico. Entonces son 12 años del Partido Nacional en el poder que podemos categorizar como narcodictadura. ¿Y esta no es una narcodictadura como lo han sostenido algunos que dice, o prácticamente un narcotráfico en el Estado? Bueno, lo del narcotráfico sí es debatible, ¿verdad? Porque el Estado son todas las instituciones, y la penetración del narcotráfico en estas instituciones nosotros lo hemos ido corriendo de poco a poco, ¿verdad? Como nuevo gobierno, pero es un proceso largo, sobre todo desde el punto de vista burocrático. Pero sí, se están corrigiendo muchísimas cosas, y créanme que no está a la cabeza de la dirección del gobierno una persona que tenga algún atache en la vida. La presidenta Xiomara es completamente limpia. El presidente también Zelaya nunca ha tenido una señalación por ningún tipo de delito, ¿verdad? Más los que tienen que ver con estas diferencias políticas que llevaron al golpe de Estado, pero nunca ha sido gente deshonesta o conocida por corrupta. Entrevistados en nuestra pasada entrega aseguraban que la Corte, la Fiscalía, están permeadas por el narcotráfico, y que la presidenta lo sabe. Claro, ¿y cómo proceder? Es como ser manco, ¿no? Porque las propias instituciones de investigación han estado penetradas, y me refiero en otro momento a la policía y al ejército. Y digo en otro momento porque es evidente cómo cambió ahora la dirección de estas instituciones y cómo sí hay otro proceder. Ayer mismo la presidenta hablaba de que ya llegamos al un millón de plántulas destruidas, de más de 4 millones de plantas de coca y también de microlaboratorios ahora en el territorio nacional. Es extraordinaria la cantidad de plantaciones de drogas que hay en nuestro país a razón del gobierno pasado. El ejército y la policía escoltando el... Se ha dicho que allí en Honduras ha pasado eso. ¿Y qué reestructuración se está haciendo? Bueno, como estos son cuerpos armados que están muy jerarquizados, al mismo momento que usted ya coloca a generales, por ejemplo, o sí, bueno, a los jefes de las Fuerzas Armadas, que ya no tienen que ver con esa tradición, en ese mismo momento se corrige prácticamente el cuerpo completo, ¿verdad? Ya los oficiales... Imagínense que el capitán de la policía también, de Juan Orlando Hernández, del tiempo de la narcodictadura, se declaró culpable en Estados Unidos por narcotráfico, ¿verdad? Y por ser cifrado de los grupos de narcotráfico. Le estoy hablando del jefe de la policía en aquellos años. En Honduras empiezan a hacer circular unas fotografías que de una u otra forma es un álbum presidencial en el que aseguran que la relación de algunos mandatarios con el cartel de los soles no es nuevo y que hace mucho tiempo estaba ahí presente. La familia Celaya vinculada con cartel de los soles, vamos a verlo acá. ¿Y usted qué nos puede decir de esa fotografía? Sí, eso es la visita del comandante Chávez en el año 2008 durante el acercamiento que tuvimos con Petro Caribe. Y bueno, nosotros hemos tenido una extraordinaria relación de amistad con Nicolás Maduro, con el presidente Chávez y con la revolución bolivariana de la que nosotros recibimos más que acuerdos políticos entre estados, cooperación, solidaridad. Nunca hubo, digamos, apoyos financieros para nosotros como partido. Pues esto del cartel de los soles se desvirtúa bastante fácilmente. La persona que aparece en el círculo azul ahí es un alcalde que está vinculado, no está condenado, por cierto, de ninguna manera. Y bueno, a la par del presidente Celaya, el presidente... ¿Condenado de qué, perdón? De recibir dinero del narcotráfico. De eso está señalado. Y él era muy cercano al gobierno del presidente Celaya. Es que él ha sido alcalde de una ciudad que se llama Tocoa, en el departamento de Colón, que es en la costa atlántica del país. Él ha sido alcalde como por cinco periodos. En tantos periodos de mandato, y después de tantos comentarios, ¿cómo un presidente como el presidente Celaya, como una presidenta como Xiomara Castro, hay o permiten esos acercamientos? Es que fíjense que nosotros arrastramos mucho de la tradición política, por un lado, pero por otro lado, como estamos en medio de una disputa de partidos históricos y la renovación que plantea nuestro propio partido, hay una cosa que es cierta. O sea, por más de los rumores o señalamientos que existan, la verdad es que nunca se ha vencido en juicio a Adán Funes. Y más que los rumores, o sea, si en política viviéramos de rumores, sería muy difícil avanzar, porque uno tiene adversarios que lo pueden señalar a uno de cualquier cosa. Entonces, más allá de eso, yo sí tengo que decir que él nunca ha sido declarado culpable por este tipo de temas. O sea, que al día de hoy es inocente a pesar de los rumores y las declaraciones y los señalamientos, pues, eso sí. ¿Y goza de libertad el señor Funes? Absolutamente. Nunca ha estado preso, de hecho, y sigue siendo alcalde de Tocóa, sí. Por eso es que también estos argumentos de que estamos con narcotraficantes o personas, pues, son como demasiado pesados si nos vamos al tema legal, jurídico, pues no han sido vencidos en juicio, ni siquiera han sido acusados, ni siquiera han sido requeridos por la fiscalía. ¿Quién es esa cabeza visible, ese nombre de esa persona que está gestando todo esto en contra de la presidenta Xiomara? Sí, ¿verdad, Laura Dogu? Porque la derecha en nuestro país, Laura Dogu es la embajadora norteamericana en Honduras, la derecha en nuestro país es bastante incompetente en este momento, por muchos años, pues, tenían, digamos, cuadros de dirección mucho más ágiles, mucho más certeros a la hora de hacer ataques, hacían mejor crítica. Hoy no, hoy va a encontrar usted la diatriba, el ataque político, digamos, sin fundamento, y quien los está articulando, por falta de liderazgo, es la embajada norteamericana. Porque lo mismo fue hacer en Nicaragua el 18 de abril del 2018, cuando intentó el golpe de Estado contra Daniel Ortega. Ella era la embajadora y ella fue de las orquestadoras también de este golpe ahí en Nicaragua. Pero para que la embajadora haga algo así es porque sencillamente también debe tener un aparato de, como usted dice, la derecha y unos personajes que alineen, den información y conozcan todo esto. ¿Quién es esa persona, Jen, en Honduras de la derecha? Tenemos 10 familias que a través de 25 corporaciones económicas controlan el 90% de la economía del país. Entonces, esa oligarquía que llamamos nosotros es básicamente con quien coordina directamente Laura Dogo. No diría que hay una cabeza visible ahí. A todas estas personas que han acusado, señalado al gobierno de Xiomara Castro, al presidente Zelaya, a este alcalde, ¿ustedes qué están haciendo para reparar, en cierta medida, el buen nombre de estas personas? Nosotros no tenemos una campaña de ataque o de contraataque, digamos, de estos hechos. Apenas nos dedicamos a poner algunos puntos sobre las IES y a concentrarnos en hacer un buen gobierno que creemos que es lo que nos va a llevar a la reelección el próximo periodo con la abogada Rixi Moncada. Existen dos escenarios para usted. Uno, y es hipotético que mañana digan Gilberto Río es narcotrante. Sí. O, seguido, que Gilberto Río, por estar metiendo las manos al fuego, que es inocente, termine quemado. ¿Cómo se ven esas dos situaciones? Pues, los llevaría a mi casa, primero, para que miren cómo vivo. Yo soy una persona que vive en uno de esos repartos que se construyeron en los años 60, que, por cierto, sé que en Bogotá existe uno, que se llaman Colonias Kennedy, que son en toda América Latina. Mi mamá, siendo maestra, que en paz descanse, hace 50 años compró una casa, luego ella falleció y ahí vivo yo, de la manera más sencilla, que no creo que un narcotrante pudiera vivir, a menos que fuera muy torpe. Y, bueno, que mi vida es absolutamente pública. Y que mis cuentas y todo lo que yo tengo lo saben mis vecinos, mis amigos y todos mis compañeros. Sería como un absurdo. En este momento, si se hablara de un nombre en particular, un alias, allí en Honduras, ¿uno de los grandes cabecillas de quién se estaría hablando y que está buscando el gobierno? No, no podríamos hablar de uno, porque los grandes que existían, por ejemplo, la familia Valle Valle del occidente, la familia, bueno, de Juan Orlando, que ya está presa, y la familia también de los famosos cachiros, que eran de la costa atlántica, están presos. Ahora mismo, si hay un capo que debe haberlo, o si hay varios capos que deben haberlo, porque esto funciona como cualquier otra empresa, si falta el gerente, pues se sustituye el gerente y ya está. Y la verdad es que no hay una persona de un nombre así muy conocido que podamos decir ahora mismo que él se encarga del narcotráfico en el país. O al menos no en mi información. ¿Eso quiere decir que está fallando la investigación, la inteligencia, allí en Honduras? Pues más bien, yo digo que avanzó mucho, porque los conocidos ya se lo llevaron, digamos. Hay una contradicción, porque si estamos hablando de que un millón, como usted le dice, de plantaciones de humana, cuatro millones de coca. Entonces, ¿existe alguien que tiene poder allí? ¿Existe un narco que está manejando? ¿O existe un cartel de grande tamaño que está, y que ustedes lo desconocen? ¿Y eso pone en entredicho el gobierno? Sí. Y de hecho sí le digo que no hay un nombre, por lo menos, ni tampoco se sabe de alguna estructura criminal, digamos, articulada. Y yo sí le voy a decir otra cosa, aunque pueda, obviamente sea riesgoso decirlo. De muchas maneras, sí se han encontrado indicios de que la DEA misma maneja el tema de narcotráfico en la región, aquí en el país. Y la DEA también ha cometido algunos crímenes importantes contra población civil. Por ejemplo, el asesor de un helicóptero artillado cuando mataron a cinco compatriotas nuestros de la zona de la Mosquitia, y que fueron ellos, y que eso quedó totalmente en la impunidad. Entonces, hay un manto ahí oscuro de esa lucha, con lo que fácilmente podría confundirse o concluirse, mejor dicho, con que la DEA también opera de cierta manera con estos carteles. ¿Y qué es el probatorio ahí de esto? Bueno, el mismo hecho de que hayan sido agentes los que se han encontrado, digamos, en operaciones que supuestamente eran para detener el tránsito, pero que más bien estaban, digamos, operando normalmente con su tránsito. Señor Gilberto, a estas alturas de nuestra charla, ¿a quién le sacaría esa tarjeta roja que ya se me estaba anticipando en esta situación tan compleja en Honduras en tema de narcopolítica? Sí, se la sacaríamos a Laura Dogo, porque es la que más se entromete con el tema político en Honduras, aunque no, fíjense que muchos dirigentes de nuestro partido preguntaron por qué no la declaramos non grata, y el dicho que nos surgió a todos en la dirigencia fue, bueno, mejor malo conocido que bueno por conocer, no queremos un recambio de la embajadora porque nos podrían mandar algo peor, y ya la conocemos cómo actúa Laura Dogo, así que es mejor malo conocido que bueno por conocer, pero sí, a ella le sacaríamos la tarjeta roja. Ok, señor Humberto Río, muchas gracias por estar con Impolito. Gracias a ustedes, muy agradecido con esta oportunidad de hablar sobre el tema de Honduras. Bueno, esperemos que se mejore la situación allí en Honduras, y a ustedes, gracias por estar con nosotros, esperamos sus comentarios, igualmente puede votar por la tarjeta roja a favor o en contra de la situación de narcopolítica allí en Honduras. Muchas gracias.